Vamos a tener una noche mágica. Una de las voces más recordadas de los 80's se reencontró con su público en un multitudinario y emotivo recital en el Teatro Caupolicán de Santiago el pasado sábado 19 de abril. Nos referimos al cantante español Diango. Ante casi 4.000 personas y en un show que duró dos horas, el cantante catalán recorrió sus principales éxitos románticos que hicieron delirar a sus incondicionales fans, la mayoría mujeres, las mismas que hicieron del cantante su ídolo en la década de los 80's. De esta manera, el artista español celebró sus 40 años de trayectoria artística en nuestro país, la misma que lo ha llevado a editar 47 exitosos discos. Pese a su extensa trayectoria, Diango mantiene intacta su calidad vocal y el registro pastoso de su voz tan característica. El show, el mismo que presentará el próximo miércoles 30 de abril, en la medialuna de Santa Cruz, en la celebración del Día Onomástico de la Comuna, recorrió en la primera mitad baladas y boleros de todos los tiempos, destacando un sentido homenaje al cantante chileno Lucho Gatica. Sin embargo, es en la segunda parte del espectáculo, donde el público más se deleita con los grandes éxitos que le hicieron famoso, al interpretar un popurrí de canciones donde destacan temas como El Primer Beso, Nostalgias, Venecia Sin Ti, Cuando Quieras, Donde Quieras y Tantos Otros. Como el mío, porque soy y seré sin ti, el que más te ha querido. Y es en vano que quieras olvidar, por más que lo he fingido. El cierre del espectáculo lo logra con su clásico Corazón Mágico, tema que fue coreado y largamente aplaudido por todos los presentes. Ya lo sabe, el próximo miércoles 30 de abril, usted tiene una cita imperdible con la nostalgia y los éxitos inolvidables de un grande de la música. Gracias por ver el video.